de la noche en Buena Noche Joven se ha destacado en este 2021 tras representar la provincia de la vega en la edición de este año del Miss República Dominicana Universo y alcanzando la posición de segunda finalista hoy la tenemos en entrevista exclusiva para ti Adalberto Crespo recibe a Yamilex Hernández. ¡Bravo! Dice una de las reinas de bellezas más emblemáticas de Colombia Daniela Álvarez que representó a su país en el 2012 que la verdadera belleza no esté en el físico sino en el corazón y lo que esta reina que tengo a mi lado irradia es increíble bienvenida a Buena Noche qué gusto y qué placer por fin conocerte y poder tener la oportunidad de conversar un poquito más de ti y de lo que vienes haciendo a través de los concursos de belleza bienvenida gracias pero con esa introducción que tú me acabas de dar yo quiero quedarme aquí ya desde ya quiero decirte que es todo un gusto para toda la producción de Buena Noche contar con tu presencia y yo quiero empezar pues obviamente por el inicio hablando y enfocándonos un poco más de tus inicios cuando tienes 13 años de edad te vas a los Estados Unidos con tu familia en busca del sueño americano te preparas educacionalmente hablando en una de las universidades más importantes de manera internacional sin embargo retornas aquí a la República Dominicana ¿por qué volver? Mira yo siempre he dicho que yo me fui de este país como tú bien lo dices a mis 13 años pero eso nunca me hizo olvidar mis raíces y de donde yo vengo y para mí era siempre un orgullo cuando a mí me preguntaban de dónde tú eres yo decir yo soy de República Dominicana entonces gracias a todo eso que yo me fui de los estados de República Dominicana a los 13 años yo pude desarrollarme académicamente graduarme de la universidad y esas cosas y entonces para mí fue un honor poder tener la oportunidad de regresar ahora y pues usar utilizar esas herramientas para influir de manera positiva en la vida de otras personas como reina de belleza ese siempre ha sido mi propósito entonces vine por esto del Miss República Dominicana y como bien lo dijeron que de segunda finalista pero me siento muy feliz me siento muy orgullosa porque esto es solamente el principio y el universo me sigue esperando como tú bien lo dices el universo me espera el universo no está esperando es una frase que popularizaste rumbo al concurso de belleza más importante de la República Dominicana Miss República Dominicana en su edición 2021 donde tú tuviste la maravillosa oportunidad de representar a la ciudad culto olímpica y carnavalesca la vega creo sin temor a equivocarme que una de las mejores representaciones que ha enviado la vega al Miss República Dominicana el resultado final no fue quizás el que todos estábamos esperando pero una cosa es lo que estamos viendo delante de cámaras y una muy diferente es lo que está pasando detrás como fue tu experiencia dentro del Miss República Dominicana siéndote honesta yo siempre me sentí muy confiada porque yo trabajé muy arduamente para llegar hasta donde estoy o sea esto no fue algo que inició hace tres semanas atrás dos semanas atrás yo tengo tiempo trabajando por esto y creo que eso se demostró y me hace sentir muy orgullosa que todo este trabajo que yo he venido realizando de la mano de personas que siempre han estado ahí para apoyarme pues pudo las personas lo pudieron notar entonces me llevo eso me llevo esa satisfacción de que di lo mejor de mí en cada momento y que ya el resultado final es algo que yo no puedo cambiar entonces que sigue ahora seguir tocando puertas y ver que el universo y dios tienen para mí entonces yo me siento feliz con lo que hice y lista para recibir todo lo que todas esas bendiciones que vienen para amen dentro de todas las participantes indiscutiblemente fuiste una de la que más resaltó y brilló ganando de hecho el premio de Miss popularidad la persona que todo el mundo estaba siguiendo las redes sociales y que todo el mundo estaba esperando de una forma u otra que se llevara la corona mejor pasarela en traje de noche una pasarela elegante la mejor respuesta de la noche porque no ganaste que pasó que tú sientes que pasó que influyó en que no te llevarás la corona y el título del Miss República Dominicana yo no podría decirte qué pasó porque habían jurados y no sé qué andaban buscando ellos entonces yo entiendo que independientemente del trabajo que yo hice también habían chicas merecedoras de ese triunfo yo siempre he dicho que o he dicho anteriormente sobre este concurso que ha sido algo muy atípico porque siempre hay 30 candidatas 20 candidatas y este año solamente habían 15 pero eso no quitaba el hecho de que había mujeres muy preparadas y mujeres también merecedoras de ese triunfo entonces no sé lo que ha andado buscando el jurado y quizás en la chica que ganó no quizás la chica que ganó tenía eso que ellos andaban buscando y lo que queda ahora es pues apoyar a esa chica porque es una chica muy inteligente pensaste en algún momento que Andreina podía ganar es que como te digo habían chicas muy preparadas entonces cualquiera que ganara para mí era como que si ella es una chica muy preparada muy inteligente entonces yo quiero también tomar esta oportunidad para pedirle a todos los dominicanos que apoyen a Andreina porque ya ella no es Andreina ya ella es República Dominicana entonces tenemos que apoyar lo nuestro. En torno y en base al certamen de belleza más importante de nuestro país en Miss República han surgido varias cuestionantes y una de ellas es el término de la inclusión de permitir todas las cualquier candidata sin importar su tamaño su contextura física y hubo una participante que dentro de tu año resaltó muchísimo y se habló mucho por quizás las libritas además que tenía estás de acuerdo que se acepta en cualquier tipo de candidata sin importar el peso la estatura o cualquier condición fuera de lo normal o tradicional dentro de un certamen claro que estoy de acuerdo siempre cuando tenga que ver con la inclusión yo siempre voy a estar de acuerdo porque yo no soy nadie nosotros no somos nadie para juzgar o para limitar a otras personas y hablando de eso de la inclusión ahora que tú mencionas eso también quiero tomar este momento para para dirigirme a esas personas yo creo que tenemos que ser un poquito más cautelosos en cómo emitimos pues nuestras opiniones por ejemplo a esta chica la criticaron porque tenía tenía unas libritas de más a mí también me llegaron a criticar porque estaba muy flaca entonces es como que tú nunca vas a terminar de de hacer feliz a todo el mundo entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con eso en las críticas que le damos a las personas porque nunca sabemos cómo puede afectarla a mí no me afectó cuando me criticaban de que yo estaba muy flaca porque yo creo que trabajé mucho también en lo que es mi inteligencia emocional y yo creo que tenemos que cuidar mucho eso y tiene mucho que ver con la salud mental algo que a mí siempre me ha gustado darle visibilidad entonces quiero hacer un llamado a las personas a que por favor sean más respetuosos y tengan cuidado con lo que dicen porque nunca saben el daño que le pueden que ella es una reina de pieza cabeza señora hasta la forma de hablar y qué bonito lo haces tienes un léxico increíble y obviamente el físico de toda una reina la pregunta que todo el mundo se hace la pregunta del millón todas las páginas todos los misólogos todos los fanáticos incluso personas que no estaban simpatizando por tu participación se preguntan lo mismo existe la probabilidad de que tú vuelvas a tentar quizás por optar por el título del mister pública dominicana volverías a participar eso es algo que ahora mismo no te podría responder porque o sea no tengo una respuesta claro que es que creo en las segundas oportunidades pero no sé lo que el universo lo que dios tenga para mí más adelante claro los voy a mantener al tanto de todo por ahora yo me quiero enfocar en seguir tocando puertas yo soy actriz me encanta la actuación entonces atención productores exacto les iba a decir cualquier cosita me quieren dejar aquí trabajando yo muy feliz yo acepto nos llevaríamos muy bien porque mi amiguita pero no nos llevaríamos muy bien déjenme decir públicamente todo el que me sigue en las redes sociales sabe que el domingo yo me desborde aplaudiendo y me bueno no voy a decir qué pasó pero siento que definitivamente la corona era tuya es la mejor respuesta y tu participación fue impecable sin embargo hay una frase que como dije al inicio tú popularizaste el universo te está esperando todavía y sé que todo pasa por algo y pronto llegará tu momento de manera personal espero que participes de nuevo gracias por acompañarnos amén 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 así es yo siempre he dicho siempre me he encomendado a dios y siempre digo que su tiempo es perfecto así que yo entiendo que si no pasó es porque en este momento no estaba para mí pero él sabrá lo que hace y yo estoy más que lista para recibir todo lo bonito que él tiene para tú sabes algo y perdón que como que cambie el norte pero es que yo siento que nosotros a través de las pantallas nos damos cuenta de todo lo que está pasando la parte bonita ahora bien cuando llega el momento de comenzar a llamar a las finalistas quinta finalista cuarta finalista yo sé asumo me imagino que tú pensaste que la corona era tuya sin embargo el resultado evidentemente no fue ese que pasa por tu mente en ese momento es chistoso que tú me dices eso porque creo que en la pantalla las personas se pudieron dar cuenta que yo me sorprendí también cuando dijeron segunda finalista porque no es por menos apreciar a las otras candidatas pero yo me sentía tan confiada y yo sentía que yo iba a ganar entonces cuando dicen segunda finalista yo me quedo como que será esto un error igual que en el 2015 en el universo pero nada entendí que claro la vida sigue y hay que felicitar a Andreina hay que apoyarla ahora porque como mencioné ella ella es república dominicana y siempre entendido que lo nuestro tenemos que apoyarlo definitivamente así que tenemos que apoyarte a ti porque tú eres ya nuestra ven dame tu mano bendiciones todos los buenos y recuerda que el universo no se espera y nos sigue esperando y a ti también me estás mirando me están informando que si tú quieres trabajar aquí claro que no le gusta esto de televisión seguimos con más el contenido de buena noche joven y especialmente porque al otro lado del estudio nos espera un cantante compositor y productor dominicano quien en el año doce mil dieciocho tuvo la oportunidad de firmar su primer contrato discográfico teniendo como inspiración en la música urbana artistas tan importantes como el lápiz consciente coscuyuela jay balvin y daddy yankee junto a nuestra bella nicola murt recibimos a da su bueno el universo nos espera a todos de este lado tengo a mí a mi lado a un cantante es súper completo compone sus canciones se dedica muy muy arduamente a la producción de sus videos y vamos a estar hablando un poquito de su más reciente producción para disfrutarla porque tenemos primicia aquí en buena noche con nosotros da su bienvenida un placer estar aquí súper contento con Dios por la bendición que me está dando de poder mostrar mi talento al mundo cada persona que ha estado presente apoyando mi carrera súper contento puesto por trabajo un dominicano con raíces colombianas y nosotros súper orgullosos de todo lo que ha venido haciendo durante estos años hoy compartes con nosotros un video que a mí la verdad espero y sé que va a ser así va a superar todas nuestras expectativas háblanos un poquito cuál fue cuál fue tu musa para esa canción bueno la musa la musa es algo que no voy a decir es un secreto una pincelada por lo menos pero viene de una chica la canción salió de un mal de amor un mal de amor a un amigo un amigo de un mal de amor o tú no lo voy a decir con eso basta pero el video viene de la mano de Orlando Jumeyes excelente productor de audiovisual la canción producida por el maestro jazz de aquí de Santiago excelente y fue un trabajo muy arduo que se hizo detrás de ese video hay una historia bien interesante luego que se muestre ya el mundo que salga todo yo vuelvo aquí al programa y voy a hacer la historia que tiene ese video perfecto pero oficialmente a las 10 de la noche podemos verlo a través de YouTube de YouTube si a través de YouTube puede da su oficial da su music pueden buscarlo en YouTube disponible ya en toda la plataforma a las 10 me encanta bueno a mí me parece muy interesante que tú tienes influencias de diferentes géneros musicales eres muy versátil en el 2018 si mal no recuerdo si 2018 hiciste una canción de trap cierto y detuviste tu producción porque porque no me gustaba tanto no no me gustaba tanto como estaba saliendo la canción así que decidí ponerle un alto más adelante si la grabé de nuevo con otro productor y quedó mejor pero yo soy algo complicado con eso de la producción tiene que salir perfecto si no ya tú sabes eres bien perfeccionista si bastante tus géneros favoritos son el bolero y también la salsa de los 80 para disfrutarla si para disfrutarla claro es lo que más me gusta veremos en proyectos futuros con la música urbana que tienes fusiones con esos géneros claro posiblemente claro posiblemente puede salir algo bien interesante es posible bueno nosotros sumamente contentos de ver que vienes labrando un camino muy bonito con mucha profesionalidad sobre todo y me gustaría que compartieras con la gente algún mensaje a los jóvenes que están apostando a la música urbana y que quizás ven que hay demasiada competencia en el mercado cómo podrían ponerle su sello distintivo pues esto es en base a dedicación todo esto trata de dedicación de tu dar lo mejor de ti siempre y yo pienso que si tú luchas por tus sueños si tú tienes firme en tu meta tú puedes lograr las cosas puesto para el trabajo siempre y siempre hay que respetar a los padres eso es algo que yo lo llevo muy inculcado respetar a mis padres siempre porque me han apoyado todo el tiempo tú sabes entonces es una de las claves del éxito entonces puesto para eso siempre dedicado enfoque y perseverancia que esto se trata de eso y mantener tu esencia también claro que me llama mucho la atención que los artistas urbanos siempre tienen como muchas cadenas son muy ostentosos llamativos quieren que lo vean sí o sí pero tú tienes tú mantienes y podemos ver acá en cámara siempre un estilo bien fresco bien jovial claro que sí tú entiendes que es necesario ser tan ostentoso no siempre no siempre pero hay que demostrar un poco a veces lo que uno quiere reflejar en base a cada cosa por ejemplo en el vídeo yo salgo un poquito más llamativo exactamente pero para venir aquí viene algo fresco perfecto bueno nosotros ya para terminar esta plática tan interesante que tenemos contigo quiero que haga que hagas una invitación formal a la gente para que pueda ver tu vídeo oficial un poquito más tarde en una hora más o menos sí sí pueden disfrutar de este vídeo vayan a darle con lo que fue hecho mucho amor a disponible a las 10 pm de su música en youtube puede seguirme en la plataforma instagram y facebook como da su oficial el vídeo orlando jumeyer te la comiste jazz la música te burlaste puesto para el trabajo y vamos a darle con todo a esto un proyecto con mucho amor y con la bendición de dios va a salir adelante nosotros ahorita desde que el reloj marque las 10 de la noche vemos tu vídeo y te seguimos apoyando porque de eso se trata la plataforma de buena noche apoyar jóvenes talentosos y que el universo nos sigue esperando y trayendo cosas buenas usted que quede en casita no se despegue porque seguimos con más de buena noche